buenos días hola mi gente como están bienvenidos una vez más aquí al canal a mi casa y bueno creo que ya está de más decir que estamos en eeuu aunque solamente subido dos vídeos en eeuu y estado bastante desconectada de este canal me perdonan pero les traigo actualización y de las buenas vídeos con mucho mucho contenido para que por lo menos todo este tiempo que estuve perdida haya valido la pena y aunque empiece aquí en la casa déjenme decirle que parte de este vídeo va a estar hecho en la calle primero que todo quiero hacerles un house tour porque me lo han estado pidiendo muchísimo ahora yo no lo había hecho porque mi casa todavía está bastante vacía pero bueno igual les puedo enseñar cómo es el apartamento cómo es la casa las cosas que me han impresionado de un piso acá en eeuu más específicamente en houston comentarles más o menos cómo fue rentarnos acá aunque la casa esté vacía les voy a estar dejando como una idea de cómo yo quiero decorarla muy a mi estilo pero bueno es increíble pensar que en este canal hemos tenido yo no sé cuántos house tour de tantos lugares que he estado viviendo hola mi gente como estas pases pasen sean bienvenidos a mí humilde morada que me independice de mis padres por así decirlo no sé tengo mi casa le voy a explicar bien porque realmente no es mi casa pero eso más adelante hola hola buenas estamos donde además empezamos esta es como la entrada de la casa aquí está la cocina está la cocina que mi vida vamos a hacer el house tour de mi casa en canarias bueno antes de comenzar con el house tour hay algo que sí quiero mostrarles y que me hace muchísima ilusión han sido parte de esto aunque faltan muchos para mostrarles mis imanes del refe sé que faltan muchísimos de lugares que he ido pero bueno que cuando se me ocurrió coleccionar imanes para guardarlos en el refrigerador y había viajado a muchos lugares y no había comprado nunca ninguno así que los que me faltan tendré que regresar a esos lugares a comprar mi mano sólo eso primero y liderando el de vigo vigo es una ciudad preciosísima de españa es mi apellido también entonces fue el primer imán que compré el de valencia siento que estiman refleja perfectamente la esencia que yo sentí de valencia valencia preciosísima tenemos vídeo vaya también acá tenemos a el puerto de mogán uno de mis pueblos preferidos en canarias ahí también tenemos vídeo este imán me lo regaló mi casero acá tenemos uno de el símbolo del metro de madrid para si también hay algunas fotitos acá tenemos new orleans que es el primer imán que tengo acá de eeuu y la primera ciudad que visitamos acá tenemos el egusquilore de bilbao el que vio el vídeo de bilbao ya sabe lo que es el egusquilore y acá tenemos una fachada de una casa cubana este me lo compré en cuba pues la verdad me hace mucha ilusión llenar mi refrigerador de imanes pero lo que más me hace ilusión es que ustedes siempre han sido parte de todo esto bueno ya me estaba grabando el vídeo que estás viendo y paré un momentico a tomar café y se me manchó la blusa que traía así que tuve que cambiarme continuamos comencemos con el house tour este es el salón de la casa delante de mí lo que tengo es un ventanar enorme y el salón pues es bastante grande y se van a dar cuenta que este apartamento es bastante pequeño pero el espacio está muy bien distribuido y para dos personas está ideal ahora este es el salón y este es nuestro sofá nuestra única pertenencia por ahora en el salón a mí el sofá sinceramente me encanta si ustedes me siguen en mis redes sociales seguramente habrán visto que he visitado varios goodwill y tiendas de segunda mano acá en eeuu la verdad son increíblemente interesantes nunca había estado en este tipo de tiendas de segunda mano y mucha gente lo ve aquí como mal como algo que sólo hace la gente que no tiene dinero pero déjenme decirles que luego de vivir en europa adquirí una mentalidad con una conciencia social diferente y allá en españa se ve de lo más normal ir a mercadillos comprar en tiendas de segunda mano hay muchísimas cadenas de tiendas de segunda mano los mismos influenciar a veces hasta las promocionan y hacen cosas con tiendas de segunda mano entonces para mí eso no es nada malo no sólo porque esté acabada de llegar a este país y es algo que me ahorra dinero sino porque es una manera muy bonita de reciclar de darle una segunda vida a las cosas me da igual si perteneció a una persona fallecida mira yo le hago una limpieza con incienso y tranquilos entonces el otro día fui a un goodwill y esto fue lo que pasó esta es la segunda vez que visitó un goodwill es un lugar donde las personas donan sus cosas y luego las venden me gusta porque todo está muy económico y te encuentras cada joyita acabo de ver esto pero ahora lo miro bien te encuentras cada joyita por precios realmente muy 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 económicos y yo no pienso gastarme mucho dinero decorando a mi casa claramente habrá cosas que tendré que sí o sí comprar pero si hay cosas que puedo comprar de segunda mano y económicas voy a comprar al goodwill tú entras y no sólo tienes que ir mirando la ropa sino para arriba porque arriba hay puesto de todo entonces pues básicamente tienes que ir mirando para todos lados puedo pasarme todo un día aquí vamos a ver si alguien aquí me lo permite mira el jarrón que encontró raúl qué bonito y sólo a 2.99 una de las partes que más me impresiona del goodwill que vender televisores a precios realmente muy económicos bueno este mismo que tengo aquí 60 dólares o sea que que puedes amoblar tu casa y no gastarte nada pero yo acabo de sentarme en este sofá invitada por raúl y nosotros ahora mismo acabamos de sufrir un mini infarto porque nosotros el viernes pedimos nuestro sofá para la casa lo compramos en una tienda que se llama wifi wifi ok encontramos este sofá que les voy a mostrar bien ahora cómo es y cuesta 50 dólares me encanta es demasiado cojo demasiado lindo ahora lo quiero devolvamos el que compramos 50 dólares mira raúl cómo está raúl no lo supera no ha salido al lado del sofá sal de ahí déjalo y no mires atrás bueno como puedes notar ese no fue el sofá con el que nos quedamos aunque si era preciosísimo ese día pasaron dos cosas una ese día no compramos el sofá esperamos llegar a la casa para investigar cómo se hacía una devolución porque ninguno de los dos nunca ha hecho una devolución nunca de nada era realmente muy sencillo sólo cancelar el pedido pero a mí me entró el tic de que no sé por qué yo dije mira comprar un sofá tan barato usado a ver si tiene garrapatas a ver si tiene chinches a ver si tienen pulga es que porque estaría tan barato podría costar perfectamente 60 dólares o 100 o 200 porque lo venderían a 50 eso lo mejor tiene 200 años mira no sé la cosa es que al final nos nos amedrentamos y nos quedamos con el que habíamos pedido que es este que es verdad que no se ven y dan como ni tan imponente como el sofá de 50 dólares pero la verdad es muy bonito y créanme que cuando yo decoro esta casa cuando yo le dé el flow a esta casa la verdad que va a quedar muy bien y les muestro algunas imágenes de pinteres de inspiración de más o menos como quiero que luzca mi casa muy colorida muy viva y básicamente creo que es mi esencia me encanta este tipo de decoración y si ven el host tour que hice cuando me mudé a canarias esta es la misma idea que he tenido siempre otra cosa que he ido aprendiendo con el tiempo es que mientras yo esta etapa de mi vida en la que estoy en tanto movimiento en la que me he mudado tanto en la que he tenido que cambiar tanto de casa de ciudad siento que no quiero gastar tanto dinero en en amueblar una casa voy a ponerla bonita porque este año vivo aquí pero quién sabe el año que viene entonces pues voy gastando dinero en cosas que a lo mejor podría haber ahorrado y es verdad que este no ahorre precisamente tanto en el sofá pero en general en decorar la casa si voy a ahorrar muchísimo voy a tratar de coger cosas de segunda mano también aquí en eeuu hacen mucho esto de dejar cosas en la calle o sea la gente aquí cuando se va a mudar deja las cosas en la calle para que otras personas vengan y se las lleven a veces hasta gratis la mayoría de las veces incluso una cosa que me llamó mucho la atención y que me comentaron varias amistades es que aquí hay días específicos en cada mes en el que varias personas dejan cosas que ya no quieren en la calle para que otros se las lleven totalmente gratis y yo como que seré la primera en estar en esos acontecimientos ya me verán a mí sí que no me da pena así que no ando en esa avería yo vivo como me puedo permitir si no me puedo permitir cosas más caras no las compro así de sencillo vámonos con mi incienso a sentarnos ahí que necesito seguir contándole cosas sobre esta casa por cierto tengo puesta esta silla aquí tenemos dos sillas en la barra pero tengo puesta esta aquí porque ahora mismo voy a proceder a poner la cámara encima de la silla para yo sentarme por acá o pararme por aquí y poder hablar bien con ustedes en este canal en desde que empecé a ser youtuber hemos estado inventando con los trípodes y cuando me fui de españa dejé todo haya incluido mis trípodes sólo traje uno pequeño y pues nada aquí van a estar ubicados ahora bueno esta es la barra y es lo que divide más o menos el salón de la cocina la cocina está pues de este lado con todo su equipamiento ahora me llamó muchísimo la atención que acá en eeuu las casas o los pisos cuando dos alquila porque esto alquilado esto no es nuestro bueno cuando alquilas los pisos aquí por experiencia mía y la experiencia de otras amistades que he tenido que han llegado a alquilar ellos pues te lo dan completamente vacío no es como en españa que en mi caso casi todas las veces que me alquilé pues las casas venían ya equipadas con por lo menos el sofá la cama sabes este tipo de muebles televisor aquí no aquí te la dan completamente vacía te digo mi experiencia en españa fue diferente y cuando haga comparaciones entre españa y eeuu solamente voy a estar teniendo en cuenta mi experiencia si las de ustedes fue otra a mí me encantaría que ustedes en los comentarios la comenten para pues claro tener como otros puntos de vista ahora aquí sí completamente vacío estuvimos casi todo el primer mes durmiendo en un colchón hasta que ahora tenemos base de la cama que se les voy a enseñar más adelante y en este caso nosotros estamos viviendo en un lobo acá le llaman loft a este tipo de apartamentos que son como una pieza completa que está dividida estratégicamente llega a ser la estructura de un apartamento esto es un lobo ahora luego de mostrarles la cocina la barra que tenemos por allá atrás ahí es donde comemos donde me siento estudiar y tal acá les tengo una cosa que me llamó muchísimo la atención y es esta tubería enorme que ven aquí a mí esto cuando llegué fue como qué barbaridad es esa pero bueno este es el aire acondicionado acá las casas tienen todas aire acondicionado y es algo que me llamó mucho la atención en españa no era así no todas las casas venían con su aire acondicionado dicho en españa la gente compra ventiladores y tiene ventiladores de todo tipo ventiladores de los que echan aire los que echan aire no puede ser que yo dije eso yo creo que me volé con el incienso bueno cuando venía el verano en españa yo a veces hacía vídeos y les hacía el comentario de que tenía calor y la gente que me sigue de eeuu me decía pero ahorita prende el aire y yo así como no tengo aire entonces aquí sí aquí todas las casas tienen su aire y esta pues distribuye esta tubería como además es un loft y este es como el estilo o sea no es que esto fue una berracada es que es el estilo de apartamento así son me encontré muchos apartamentos con este estilo entonces pues es lo que trae esto distribuye aire para toda la casa tiene salidas en diferentes partes de la casa como pueden ver allá está el cuarto aquí está el salón y pues de ahí sale el aire para el cuarto y para el salón otra cosa muy interesante aquí es que te prohíben fumar dentro de tu apartamento eso me llamó la atención porque es como es mi apartamento yo puedo fumar en mi apartamento pero no tanto amistades como a nosotros como en general a nosotros cuando fuimos a firmar el contrato nos aclaraban que dentro del apartamento no se fuma de hecho tienen alarmas bueno esto lo tienen para los incendios pero por ahí hay una alarma a ver si la encuentro a mírala aquí tienen estas alarmas que se las voy a mostrar bien para la gente que fuma mami y como eso suena te meten una multa por aquí hay otra entonces sí y me llamó la atención porque en españa pues la gente fuma bastante si tienen como el hábito del café y cigarrito desayuno de campeones pues aquí si no no puedes fumar otra cosa también que me llamó la atención es el tipo de luces que hay aquí en las casas yo sé que es un detalle muy mínimo pero llama la atención de que casi todas las casas aquí tienen luces amarillas y no blancas bueno justo acá tenemos la sala el salón y acá tenemos el cuarto como puedes ver no hay una puerta no hay nada solo nos separa esta pared de aquí por eso les digo que personalmente este apartamento está hecho para que vivan dos personas no más porque imagínate o sea no hay ningún tipo de cosa que te separe de esto de entonces acá tenemos el cuarto igualmente está completamente vacío tengo esta ventana cerrada por eso se va a ver un poco más oscuro pero bueno este es el cuarto hasta el otro día estuvimos durmiendo en el piso pero bueno aquí pueden apreciar esta base de camas que me compré en amas les sigo comentando ahora que mencioné amazon me llama muchísimo la atención porque mi esposo ya ha vivido en eeuu ya ha estado en eeuu trabaja aquí desde hace años entonces a mí me llama la atención y me llamaba siempre atención como él utilizaba amazon tanto yo realmente es una tienda donde no había comprado es una web donde no había comprado viviendo en españa si una que otra vez esporádica pedía algo en amazon ya cuando me mudé a canarias descarte amazon completamente porque a canarias no llega directamente pero bueno la cosa es que allá no se usa tanto como aquí aquí amazon es yo creo que parte de la vida y es parte del estilo de vida de la gente porque piden en amazon todo y hay cosas que llegan hasta el mismo día o al día siguiente es increíble la rapidez y la velocidad con la que amazon funciona aquí entonces teniendo en cuenta eso también les digo que la forma en la que aquí te entregan los paquetes es completamente diferente a la que yo conocía en españa en mi caso personal cada vez que te iba a llegar un paquete a la casa te tocaban la puerta y te entregan el paquete y tú firmabas pues el que lo habías recibido aquí no aquí te lo dejan en la puerta de la casa y ya o sea nunca he visto un repartidor desde que vivo en eeuu no he visto un repartidor ellos te dejan el paquete en la puerta y tú te enteras de que te es un paquete cuando abres la puerta de la casa digo supongo que haya gente que se los robe pero no debe ser la norma o lo común cuando hacen eso a mí me da mucho miedo todavía es como que no me adapto a que me van a dejar el paquete ahí no pasa nada y te digo en todo mi edificio pasa en todo mi edificio tú vas caminando por el pasillo y te encuentras más puertas con los paquetes afuera como no sé como muy normal pero bueno si en el caso de la cama fue igual te dejan el paquete de la cama entero fuera de la puerta y tú como que acá justo conectado con el cuarto tenemos el baño esta es de las únicas puertas que vas a ver en la casa después de la puerta de entrada porque te digo como es un loft está completamente conectado luego tenemos entonces el baño y aquí está el clóset que por favor perdóneme que no se los muestre es que está regado de verdad acá no tienes el clóset como una estructura sino que más bien es un pequeño cuartito para tu clóset y ahí pues pones tu ropa no está como acompañando al cuarto no sé si me explico el tipo de casas que conocemos en cuba y en españa en las que yo viví pues básicamente tú tenías el clóset incluido en el cuarto como una estructura aquí es una habitación aparte aquí tenemos la habitación de lavadora y secadora en mi caso personal en españa nunca utilicé secadora siempre tendía la ropa aquí no aquí se seca en la secadora la sacas directo a colgar entonces acá tengo el baño hay no organice el baño madre mía qué pena con mi audiencia bueno disclaimer ustedes llevan años bueno la mayoría la mayoría de ustedes lleva años siguiéndome así que ellos yo espero que ustedes acepten una mitad regada y desorganizada porque yo me estaba maquillando ahí para grabar el vídeo me estaba arreglando y no no lo organiza el baño así que me perdonan bueno el baño es yo creo que una de las zonas que más me gusta de la casa primero porque me ha tocado la dicha de un baño grande y me encanta yo aquí ay dios mío mira yo me maquillo me arreglo me todo en este baño precioso que tengo estos bombillos los compré en amazon también para iluminarme así como los espejos de hollywood entonces tenemos el baño con bañadera y una puerta que te lleva pues a donde empezamos aquí pero antes realmente estoy muy feliz porque este vídeo está siendo patrocinado por una marca que me encanta quien me conoce un poquitico sabe que yo soy fanática y adicta a los perfumes pero muy fan a los perfumes me encanta oler rico y esta marca ha patrocinado este vídeo pero más que nada me siento muy cercana a ella porque años atrás ya había hecho colaboración con esta marca cuando vivía en cuba y es que cuando vivía en cuba yo me las ingeniaba para mi trabajo entonces ellos me enviaban los perfumes mediante un intermediario una amistad mía visitado a la isla y cuando visitaba la isla me hacía llegar los perfumitos y yo a ellos los mencioné entonces ya yo los conocía y los había probado estos que yo tengo son chanel y la verdad no hay día que me lo eche que la gente no se dé cuenta y me pregunte y yo en plan 200 perfumes baby y ahora que vine a vivir aquí me volvieron a contactar para trabajar conmigo así que les vuelvo a hablar de dosier que dosier ellos hacen perfumes inspirados tú en esta botellita tienes un lujo a un precio muy asequible y de la mejor de las calidades de verdad que ojalá existiera la tecnología para que ustedes pudieran oler a través de la pantalla ellos me mandaron estos dos que los escogí yo misma de su web que hace rato yo quería probar unos perfumes que estaban muy en tendencia muy virales pero que son demasiado caros uno es ex mi hilo si lo pronuncie bien pero es el perfume que utiliza haile viver la esposa de jostin viver y todo el mundo dice que ella olía riquísimo que ella olía chica rica fashion y yo dije mami yo quiero oler así pero no soy rica entonces me pedí el woody peony amigos esto es el olor más exquisito que yo tengo ahora mismo de hecho yo se lo he hecho a la cama para que huela como esto les voy a dejar las notas en la pantalla porque así me podrán entender mejor los que saben de perfume cuesta muchísimo menos porque el perfume original cuesta 200 dólares y más y este mi perfume para impresionar yo tengo que encontrarme con alguien tengo una reunión con alguien quiero que la gente perciba en mí un olor sabroso y exquisito y utilizo este amber y saffron está inspirado en baccarat rouge 540 es uno de los perfumes mejor valorados del mundo favoritos pero la misma vez inacequibles mami porque es muy caro amigos no te puedo explicar te echas esto y hueles a el top 10 de personas más ricas del mundo cuando yo me lo he hecho siempre me preguntan que que llevo y las reseñas de estos perfumes son exquisitos me encantan porque también colaboran con otros influencers que yo admiro y sigo y ellos también les han hecho reseñas muy buenas y yo ojalá pudiera transmitirles a través de la pantalla lo rico que huelen pero bueno solo les queda probando ustedes y en la descripción tienen un descuento del 10% así que les voy a dejar un link y un código para que utilice de verdad que si alguno de ustedes prueba esto inscríbanme y díganme qué les pareció por favor me encantaría saberlo porque sinceramente a mí me encantan y es que en la web de ellos pueden encontrar un perfume inspirado en casi que cualquier perfume de marca de lujo así que porque éste no voy a echar porque yo tengo que seguir oliendo rico en este vídeo qué rico de verdad es que me amó vamos una piscina otra cosa también que tenemos es como un patio y unos grills en los que puedes hacer carne a la parrilla y la verdad es súper rica los vecinos bajan y hacen carne uno mismo baja y hace su carne rica sabrosa la primera vez que caminé un downtown fue este downtown es de houston el lugar donde estoy viviendo imagínate que para mí antes hace tres años más parecido un downtown era el centro de negocios de miramar mente no es ni el más grande ni probablemente el más impresionante de eeuu pero es el downtown donde vivo y sinceramente me llama muchísimo la atención todos estos edificios enormes y es que cómo se mueve aquí es completamente diferente a cómo se mueve la gente en los lugares donde vivía en españa pero para eso me va a dar para otro vídeo así que probablemente en el próximo lo tengamos o dentro de los próximos vídeos ahora voy a uno de los lugares que más me gusta de mi ciudad bueno los traigo a una de mis partes favoritas de la ciudad y es no precisamente en el downtown pero las vistas son preciosas y este puente que tenemos acá y este puente que tenemos acá probablemente sea de los principales porque es donde pues mejor se ve como de los más bonitos y donde siempre hay alguien ahora mismo alguien atrás haciéndose una sesión de fotos bueno siempre alguien haciéndose una foto habitualmente me encuentro con gente que se acaba de graduar haciéndose fotos allá donde se ve la ciudad y es muy bonito porque además da entrada a un parque y ahora vamos para ese parque porque yo creo que es ya mi lugar favorito de la ciudad y cuando se los muestra van a saber por qué bueno justo bajando estas escaleras que tenemos acá llegamos y conectamos con un río lo que pasa por debajo del puente es un río entonces el lugar donde vamos a hacer entrar y donde les voy a mostrar algunas imágenes es como un parque a la misma vez todo un trayecto y todo un camino que hace la gente para hacer ejercicio que vienen y se sientan aquí a hacer fitness hacer deporte a ver el atardecer la gente que ha visto más de un vídeo mío y sobre todo cuando vivía en madrid sabe que a mí me encanta la naturaleza me encantan los parques yo vengo a desestresarme y a trabajar incluso los parques y desde que descubrí este parque soy más feliz al principio cuando sabía que iba a vivir en houston dije bueno yo claro no conocía nada de houston ni nada entonces yo era como bueno qué lástima no podrán ir a ningún parque o no tener una zona así para yo estar tranquila y cuando descubrí este lugar justo en las afueras de la ciudad o sea justo en las afueras del downtown no de la ciudad me quedé encantada y es que me recuerda mucho al retiro el parque es bastante grande porque va por todo el río allá tenemos el río que no se ve bien pero bueno es como que rodea o bordea todas las orillas del río entonces acá tenemos esta zona que pues es donde la mayoría de gente se concentra y se va concentrando a medida que el sol va cayendo porque ver el atardecer desde aquí es todo un espectáculo allá tenemos el downtown completo y la vista se ve increíble no es la primera vez que vengo claramente quería mostrárselos y yo creo que es uno de los lugares más lindos que he descubierto en esta ciudad y claramente mi lugar preferido de calle bueno subiendo esta pequeña pendiente me siento aquí y tengo unas vistas increíbles por cierto me acabo de encontrar con que probablemente hay una propuesta de matrimonio aquí o sea se lo voy a mostrar miren justo detrás de mí tengo unas letras dicen marry me y hay una propuesta de matrimonio mi amor no serás tú que me vas a pedir matrimonio hay no que ya nos casamos a todas las rosas está todo bonito y allá abajo se ve como que está todo el mundo sentado preparándose para eso la vibra en este lugar es increíble y me siento muy bendecida de poder conocerlo también de agregarlo a la lista de lugares en los que anita pasa un buen rato no 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 que no 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 ¡Suscríbete! Les voy a hacer una foto ¡Qué lindo se ve! Espero que me escuchen bien porque hay muchos ruidos en el ambiente Muchas gracias por ver este video Muchas gracias a todos los mensajes lindos que me han dejado Gracias a toda la gente que ha llegado nueva a este canal Emocionadísima por esta nueva aventura Y emocionadísima por todo lo que está por llegar Se los agradezco muchísimo, los quiero Y bueno, recuerda suscribirte